Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? En esta ocasión les traigo una entrevista con un ex futbolista argentino. Pasó por la Liga Argentina, por la Liga Inglesa y por la Liga Española. Actualmente es el manager del club Olimpia. Hoy estamos con Cristian Baceda. ¿Cómo andas, Cristian? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Por suerte, bien. Bien, me alegro. Si te parece, para arrancar, me gustaría que nos cuentes un poco de tu trayectoria dentro del fútbol. Bueno, todo comienza como comienzan los sueños de todos los jóvenes. En aquellos tiempos, un hijo de clase media, de familia de clase media, que, bueno, iba a la escuela doble turno, pública, principalmente jardín y primaria. Y bueno, después los ratos libres empezar a jugar al fútbol o a la pelota, como decíamos en aquellos tiempos, en la calle. Que se solía divertirse de esa manera. A partir de ahí ir a la plaza, cuando uno tenía un poquito más de edad, o los padres se lo permitían. Y ahí un captador, uno de esos maestros me lleva a un club de bavi fútbol, que se llama, todavía existe el club, que es donde fui muy feliz, se llama Gimnasia Grima de Vélez Sárfil, casualmente. Ahí hice todo el bavi fútbol y a partir de ahí fui a Vélez. Había una conexión de ese club de bavi con Vélez. Y bueno, tuve la posibilidad de hacer todas las inferiores, novena, octava, séptima. Y así fue como uno fue evolucionando y creciendo. Yo siento que me destacaba en los equipos, o sea, parecía que era bueno, de verdad, uno se da cuenta. Y bueno, después de repente, llegado a su momento, tuve la posibilidad de llegar a primera división, que ya eso pasa de ser un chico o un adolescente a convertirte en un hombre por las exigencias que requiere. Bien, ¿tuviste alguna frustración dentro del fútbol? A mis 48 años, debo confesar que uno vive superando frustraciones, adversidades. La vida misma te va poniendo obstáculos en cualquier oficio o en cualquier pasión que elijas y que decidas caminarla. Es cierto, ¿viste? Esa frase que dice que nada es un camino de rosas. Muy cierta. Te la pasás conviviendo con las alegrías y con las tristezas, o viviendo el sol o la oscuridad. Pero bueno, es parte también del crecimiento de las personas. No creo que haya una profesión que te garantice pasarla bien constantemente. De eso se trata, tratar de saber o de poder superarlas, las adversidades o las frustraciones. No es fácil para nadie, pero es común en todos los casos, aunque en aquel, aún en aquel que creamos que lo tiene todo fácil o que pareciera ser Mr. Felicidad o Mr. Éxito, y no es así, ¿viste? Es parte del camino, vivir lo que toca. Bien, ¿cómo fue adaptarse al fútbol inglés y al fútbol español? Saliste de Vélez y fuiste primero al fútbol inglés y luego al español. ¿Cómo fue incorporarse a esos equipos? Bueno, el fútbol inglés a mí me costó un poco más, pero porque es un fútbol muy físico, muy físico, más violento que el nuestro. O sea, te dan mucho más permisos. El árbitro allá es como que no corta tanto el partido. Y en un jugador de mis características, que era un jugador técnico de cuidado del balón o de más pausa, al principio me costó un poco la adaptación. A mí me encanta el fútbol inglés. No sé si lo pude disfrutar tanto como me hubiese gustado. O sea, para mí fue un orgullo haber llegado al fútbol en inglés. Y me sigue encantando. Me parece que es la mejor liga del mundo. Desde todos los ámbitos. En cambio, en España estuve poco tiempo. Estuve seis meses en Tenerife. Fui a préstamo y estábamos peleando el descenso. El clima no era el mejor. Bueno, lo que hablamos anteriormente, ¿no? De las frustraciones y de las experiencias también complicadas. No todo en el fútbol es tan lindo. Pero ahí tuve a dos técnicos, a Pepe Meli, a Clemente, que son muy reconocidos en España. Y que, dentro de todo, de lo poco que puedo concluir, la pasé bien y me han tratado muy bien. Siempre cada técnico, cada director técnico aporta un granito de arena en cada uno. En tu caso, ¿cuál fue ese director técnico que te aportó y pudiste sentir como que te aportó muchísimo más a vos mismo como jugador, ¿no? Mirá, por ejemplo, a mi manera, Eduardo Luján Manera, fue el primer técnico, yo tenía 19 años, que me dio la camiseta y me dio a entender que la camiseta era mía y que creía en mí. Y él me ayudó mucho, porque yo era un jugador más de... más humedocampista ofensivo y él me hizo ser más completo. Después terminé siendo más mixto, más de kit y de juego. Porque él, tácticamente, me posicionaba también... o así hincapié que tenía que tener más recuperación. Entonces, Eduardo Manera lo tengo muy, muy presente. Después, por supuesto, que nosotros en los 90, con la llegada de Bianchi, nos dio un aura, aparte de protectora, nos hizo creer que si nos preparábamos bien le podíamos competir de igual a igual a cualquiera. Y eso también tiene un condimento extra, que son tipos que convencen desde su personalidad, desde su ascendencia. Y con él, bueno, en toda aquella historia de Vélez hemos tocado el cielo con las manos, que era algo impensado, realmente. Pasaré en la selección también conmigo... o sea, lo que recuerdo es que era un tipo que nos enseñaba bien. Era un tipo que hacía mucho un cambio en la técnica, en el futbolista, en jugar fácil, a uno o dos toques. Y después, Vielsa, que es un genio adentro del terreno de juego, quizás no es tan cercano humanamente, pero dentro del campo de juego es un tipo que te potencia, te mejora y también te exige. Viste, como esos profes de la escuela que al principio no lo querés, o es el más malo porque es el que más te exige, o el que menos te sonríe, y después cuando te vas de la escuela terminás reconociendo que fue de los mejores que tuviste. Es un poco así lo que pasa con Marcelo. Después, por supuesto, yo te estoy hablando de mi historia que fue en el año 98, bueno, después... Tiene una carrera extraordinaria y he reconocido principalmente por casi todos los futbolistas. Eso es lo más grato que le puede pasar a un técnico, ¿no? Que el futbolista reconozca que lo hayas ayudado a mejorar. Bien, ¿y cuál es ese gol que hoy en día recordás y que te quedó en la cabeza, ¿no? Que si hiciste este gol, no me lo puedo sacar de la cabeza. ¿Cuál sería ese gol? ¿Mío? Sí. Y bueno, yo no fui muy goleador, que digamos, pero yo hice el primer gol contra Juniors de Barranquilla, que era la semifinal de la Copa Libertadores, y creo que fue un golazo, ¿viste? Aparte la cancha estaba llena, era un partido caliente, teníamos que ganar, estábamos cerca de pelear algo, que es la ambición de todos, y bueno, ese es un momento único, que lo recuerdo siempre, el cabezazo, cómo lo grité, la camiseta que llevaba puesta, bueno, el placer que supone para un chico más nacido en el club, hacer un gol tan significativo, y después lo que eso generaba, ¿no? Que nos faltaba un gol para pasar de ronda, y bueno, después lo hicimos y llegamos a la final, así que ese por ahí fue el gol más especial que he tenido en Vélez. Bien, ¿y qué sentís de esa no incorporación que no se pudo dar en Boca Juniors? Estabas a punto de firmar contrato y no se pudo dar por algunas situaciones económicas, pero ¿cómo fue eso para vos? Y bueno, eso es un poco lo que hablabas vos en alguna de las preguntas que me hiciste, la frustración, ¿viste? Con la cual convivimos. Yo había, yo hacía, eso fue en el año 2000, yo hacía casi 10 años que estaba en Vélez, entonces me parecía que era inteligente de mi parte tener otro desafío, aparte me llamaba Carlos Bianchi, lo cual eso para el futbolista que te quiera el técnico es especial, pero por un tema de números, yo ya había ido a la bombonera, no se pusieron de acuerdo los dirigentes, increíble que esto pasara, porque generalmente esto no sucede, ya de antemano está todo claro, pero mirá vos cómo es la vida que a esa frustración me llega la posibilidad de que me compran de Inglaterra, yo tenía 27 años ya, y no era fácil vender un jugador de Vélez directamente a, en este caso al Newcastle, un equipo de la Premier League, y a mí me vendieron un buen número que para la historia de Vélez es importante, entonces he tenido mi recompensa, por suerte el dios del fútbol me hizo sonreír rápidamente, ante aquella situación que bueno, fue un poco decepcionante. Bien, ahora pasando a tu carrera como entrenador, quiero saber qué sistema de juego era el que a vos te gustaba implementar en tus equipos, ahora sos manager, ahora vamos a pasar a eso, pero bueno, esta primera pregunta es, ¿qué sistema de juego es el que a vos te gustaba implementar en tus equipos? Lógicamente que tiene que ver con los jugadores que uno tiene, el equipo que uno tiene, pero bueno, básicamente la pregunta sería esa. No, está bien, uno no quiere quedar atado a un número, ¿viste? Porque sinceramente tiene que ver con los futbolistas que recibís, y creo que uno le da identidad a su equipo con los futbolistas que pone dentro de campo de juego, con las características que pone dentro de campo. No es lo mismo, por ejemplo, ahora Scaloni pone, no sé, Paredes y Depol, como mediocampistas mixtos, centrales, no es lo mismo eso que pone a Mascherano. Ahí hay una diferenciación de estilos. Después cada uno tiene que ver con el gusto futbolístico de cada uno. Y también con, muchas veces querés jugar con tres mediocampistas mixtos, y bueno, haces el rombo, el famoso rombo, o a veces pones dos y dos por afuera, y uno más adelante. Yo, para que te sirva más para vos, para la pregunta que me hiciste, en los equipos que me tocó dirigir, y por los jugadores que tuve, me gustaba tener cuatro defensores, dos mediocampistas mixtos, ya sea para la recuperación y para la gestación. Un mediocampista, como si fuese un enlace más adelantado, para que esté cerca del delantero, y después dos jugadores por las puntas, pero con libertades como para cerrarse. Yo soy de los que creen que siempre al futbolista talentoso y en ataque hay que darle libertades, y no ser tan rígidos en posicionarlos, y no dejarles esa naturalidad que ofrece la capacidad de cada uno, la gambeta, las diagonales. En definitiva, me parece que es eso, libertad en ataque y responsabilidad en defensa. Pero bueno, tiene que ver con... O sea, el sello del entrenador tiene que ver con el equipo que generalmente plasma en cada partido. Bien, me gustaría preguntarte justo recién, acabas de hablar un poco de la selección argentina, ¿cómo ves al equipo de Scaloni? Hoy, bueno, Argentina juega contra Paraguay. ¿Cómo ves al equipo? Yo lo veo bien, sinceramente, lo veo como que están muy comprometidos, lo veo muy fuertes como equipo, me parece que están contentos en el grupo que están formando, porque ha habido una renovación y un recambio marcado después del último Mundial, más allá de algunos muchachos que continúan. Me parece que hay aciertos, ¿no? Bueno, en este chico Romero, en el arquero Martínez, que son jugadores que nosotros muchos no los conocemos bien. Entonces hay aciertos, bueno, Depol, Paredes, el chico este Nico González, me estoy olvidando, pero hay aciertos, ¿viste? De muchachos jóvenes, con frescura, pero que parecen buenos de verdad, ¿no? De selección. No les ha pesado ponerse la camiseta. Y, bueno, a todo esto se suma que también se lo ve encendido a Messi. Entonces, ojalá que, bueno, encuentre el equipo y le pueda dar continuidad para que siga, o vuelva a ser lo más competitiva posible la selección argentina. está todavía aún buscando el mejor equipo posible. Por ahí hay cuestiones que tiene que definir, ¿viste? A veces se lo ve muy solo a Lautaro Martínez, Provarado y por ahí con Agüero. No sé. Ahí la parte delantera por ahí necesita un poco más de jugadores, ¿no? Que acompañen. Pero, bueno, Acuña es otro acierto. O sea, está... Hay buenos jugadores. Hay buenos jugadores y están bien. Y está creciendo. Yo creo que va en un buen camino. Bien. Bueno, ahora sí, hablando en tu carrera como manager, en tu trayectoria como manager, ¿no? ¿En qué te basás para tener un cuerpo técnico a una institución? ¿En qué te fijás? Bueno, en el tema de Vélez, uno habiendo sido de la cantera o habiéndose educado y formado en el club y conociendo bien la historia del club, en aquel momento, bueno, me gustaba, tenía la ilusión que vuelva a haber una revolución en el mundo venezano en cuanto al entusiasmo y a la ilusión y al carisma. Y la elección de Gareca en aquel momento fue tan bien y ha tenido mucho que ver que yo lo conocía del vestuario, ¿no? De haber sido compañero de él y saber que era un tipo con voz de mando, con ascendencia, con imagen y con mucho recorrido detrás. Que a mí me parece que todo, toda recompensa tiene que ver con el esfuerzo y con el mérito y con las batallas que haya tenido uno detrás. Y esa fue una historia única, ¿viste? También, porque fueron seis años en mi caso como director deportivo de Manasar de Vélez, Flaco estuvo cinco, después tuvo uno el Turu, pero creo que fue una linda historia de Vélez. Y en la última etapa que me tocó en Olimpia, que fuimos con Pipo Borosito, también me parecía que era el técnico idóneo para un momento de un club grande de América como Olimpia que había tenido un 2020 muy revuelto, con muchos problemas, habían suspendido al presidente, había un plantel de mucha gente grande de nombre, más allá de edad, también grande, y había que tener un tipo con espalda y que pueda mover las piezas correctamente, tratar de ir acomodando la cuestión de la mejor manera posible, aparte nosotros veníamos de afuera, no es tan fácil cuando uno llega en este caso a Olimpia, a partir de ahí te das cuenta del microclima que se vive en cada institución. Yo creo que también fue una gran experiencia, nos tocó ser campeones, así que, bueno, es un poco, en ese caso lo que pensé, pero siempre son distintas historias porque por ahí vas a un club que te contratan y te dan a entender que te dan tiempo para, no sé, para darle mucho espacio a los jóvenes, entonces por ahí tenés que detectar un técnico que se sienta cómodo o que tenga en cuenta que la cantera del club tiene que estar presente en el primer equipo, que por ahí puedas reforzar con pocos jugadores de afuera, depende del club y las aspiraciones, a veces los clubes grandes no te esperan el desarrollo lógico de los chicos, viste, que necesitan continuidad para afirmarse en primera, por eso a veces desesperadamente se sale a comprar por comprar, pero bueno, cada club tiene su momento y en mi caso intento como todos hacer las cosas bien y acertar, pero eso tampoco es tan fácil, uno no llega a destacarse del éxito sin tropiezos, sin errores, sin desvíos, pero bueno, hoy en día tenés muchas posibilidades de estudiar al futbolista que contrates o al técnico que contrates, tenés esto para tener charlas, podés ir a ver a la cancha, hay muchas aplicaciones que te muestran quién es quién, entonces el grado o el porcentaje de errores es menor, lo más más información uno tenga está más cerca del éxito o más seguro del contrato que vas a firmar. Bien, ¿y qué te gusta ser más, director técnico o manager de un club? ¿En qué te sentís más cómodo? Obviamente que las dos son difíciles, porque en cada una son responsabilidades diferentes, pero a vos ¿en qué es lo que más te gusta? Sinceramente a mí la semana me gusta mucho entrenar el campo de juego y estar cerca de los jugadores porque bueno, porque recuerdo cuando yo era futbolista y como me hubiese gustado que me traten y que los corrija y que les enseñe y creo que desde ese lado intento hacer lo mejor posible. Sí es cierto que la obsesión que provoca ser entrenador consume las 24 horas, o sea, no queda espacio para el disfrute familiar o personal, es lo que yo creo, o sea, es tan apasionante este deporte que te termina chupando. En el caso del director deportivo o manager, teniendo una responsabilidad inmensa, no llegás a vivir lo que vive un entrenador, o sea, hay que estar en la cabeza de los entrenadores para darse cuenta que no es un oficio sencillo, por supuesto que si vos agarrás el ejemplo, no sé, de Bianchi o de Gallardo o de Simeone, es admirable reconocerlo, pero es un largo camino al éxito y tenés que dejar muchas cosas de lado, incluso por ahí el día a día con tus hijos, con tu mujer, con tus padres, con tus amigos, y la vida se va, entonces también es una elección, cuando uno se propone ser técnico, para mí lo que tiene que saber es que egoístamente volvés a pensar solamente en vos y es una elección, en cambio en el director deportivo manager te da un poquito más de espacio como para paralelamente tener un poco de vida. Bien, y la última pregunta que es la que hago casi siempre para mi canal es describime en tres palabras a Cristian Bacera. No. Yo qué sé. Si querés una, dos, lo que quieras, si se te complica mucho. Es difícil hablar de uno mismo, ¿viste? Porque uno peca de ser vanidoso, que nunca los ve. No sé qué decirte, sinceramente no sé qué decirte. Yo creo que soy el el pibe de barrio de esencia que que fui y que soy. O sea, creo que soy estoy pensando en las palabras, siempre el mismo, en tres palabras, siempre el mismo. Sí, sí, porque la vida va pasando con logros o frustraciones, uno siempre es el mismo. Ganando, perdiendo, no es que tus amigas, en tu caso, o amigos, te ven mejor porque, no sé, porque salas campeona o hagas la mejor entrevista de todas. Te ven mejor porque sos buena con tus amigos, porque por tu manera de ser, no por si sos exitoso o no tanto. Ahora que eso también, el fútbol a veces nos hace creer que uno es exitoso y otro no. Yo creo que si vos con tus amigos, amiga, con tus padres, sos buena o constantemente, no cambia nada los momentos de la vida que te sonríen o los que no. Pero bueno, es cierto que las marcas en el fútbol influyen, ¿no? Entonces, si te toca ser campeón, por ahí te miran de otra manera, ¿viste? Pareces más inteligente, más pensante, pareces más todo. Y si al mismo personaje le toca pelear el descenso, pareces más tonto, más de que no estás capacitado, ¿viste? Depende en el lugar que te toque cada momento. Así que me parece que siempre fui el mismo yo. Eso para mí es fundamental, ¿viste? Yo admiro mucho a bueno, lo que era Francesco, Lide, Federer, Messi, los tipos que son realmente muy, muy grandes en el ámbito deportivo, pero sostienen una gran humildad, ¿viste? Yo en eso me fijo mucho. Hay un montón de ejemplos, nombré algunos porque me vinieron esos a la cabeza, pero esos para mí son los más destacados. Bien, bueno, bueno, Cristian, muchísimas gracias por este momento, te agradezco de corazón y bueno, te mando un beso a la distancia y espero que esté todo bien. Bueno, bueno, Melanie, espero que te vaya bien y que, y que bueno, llegues lo más alto posible, ¿eh? Gracias. Chau. Chau, chau, gracias.